Cómo componer una canción Parte 1 Sacar a la luz una buena canción A la vez que te colmaría de una gran satisfacción Trae consigo una lluvia de logros económicos Se gana de diversas formas Por derechos de autor Por derechos de distribución Ejecución pública Y un sinnúmero extra de derechos pocos conocidos Por los que ignoran los premios que suelen ser concedidos a los autores Una sola canción puede darte el prestigio que buscas Y el confort económico que merecen los creadores Son muchas las personas que han intentado componer una canción Obteniendo como resultado Un caso irritante de frustración En ocasiones Excelentes compositores amigos Me han manifestado que No es posible forzar la creatividad Y tratar de poner donde la divinidad lo quiso poner En otras palabras Que el que no nació con el don de ser autor de letras y música Sencillamente debe claudicar Como compositor He decidido venir en auxilio de los insatisfechos Lo que pretendo es romper con esas teorías Puesto que el hombre y la mujer En definitiva los seres humanos Tienen un interminable potencial Para hacer y conseguir todo lo que se proponga Es cuestión de crearte una necesidad Documentarte Y aplicar un buen método No estaría mal preguntarte ¿Para qué quiero componer una canción? Si la respuesta resultó ser Para halagar a mi amada Para hacer de esto mi profesión Para ganar dinero Entonces Debes empezar por iniciar un training Con el objetivo de enriquecer tu vocabulario Y aflorar tus condiciones innatas pero ocultas Porque Para crear Debes sacar a flote tus sensibilidades y sentimientos Eso que está en ti como ser excepcional que eres De modo que si crees Que los sentimientos todavía no están contigo Entonces Debes conocer los procedimientos y trucos para componer Documentación Debes primero identificar Qué tipo de situación deseas expresar El romanticismo Es sin duda alguna El tema por excelencia A la hora de la creación de una canción Puesto que salga lo que salga De seguro encontraremos millones de personas Viviendo esa misma situación Luego entonces Automáticamente Tendrás esa misma cantidad de personas Queriendo oír tus temas Porque en general Las canciones que mejor llegan Son las que manifiestan Una identificación Con el que las recibe O aún más Las que logran Sensibilizar y erizar Los pelos Del receptor Luego entonces Se hace necesario Saber dónde Y cómo Buscar La información Método A la hora de componer Una canción ¿Qué se hace primero? ¿La música O la letra? Fijarse bien Que la mayoría De los grandes compositores Conocen al menos Un instrumento En la medida Que más Lo conocen En esa misma Medida Sus temas Se tornan Más complejos Armónicamente Algo muy importante A tomar en cuenta Es tratar De que cada canción Se diferencie De la anterior Para ello Debemos tratar De que cada tema Se haga En tonos Diferentes Para comprobar Lo que le estoy diciendo Pueden analizar Parte de mis Composiciones Las cuales Están en Youtube.com Y teclear En el search O buscador El texto Temas Para grabar Sin espacio Todo Junto Temas Para grabar A continuación Un ejemplo De una De mis Más recientes Composiciones No todas Las mentiras Traen Desconsuelo Los reyes Magos Muy gratamente Me traen Recuerdos Si Todas Las mentiras A repetirlas Siempre Se guardan En los Rincones De mi Cerebro No todos Los engaños Son Perversos Mi Abuela Para dormirme Te contaba Un cuento Si Todos Mis Engaños Buscan Traerte Imanes De fantasías Sobre tu Cuerpo Que mentiras Debo inventar Para creerme Que soy tu dueño Que mentiras Debo inventar Para socorrerme Que mentiras Debo inventar Para creerme Que sentí Tu voz cortada Cerca de mí Y tu respiración Del Lo Debo 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 Gracias por ver el video. Que mentira, debo inventar, para traerte, para tenerte, para creerme que estoy contigo. Que mentira, debo inventar, ay mira como son, ay mira como son, las cosas de la imaginación. Que mentira, debo inventar, engañándome y truqueándome, así parece que va mejor. Que mentira, debo inventar, para mi nada, para mi nada es imposible, desde que Obama ganó. Que mentira. Gracias. 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 Gracias.